Vecinos y vecinas de Olavarría, en este mismo club, en el centro de la provincia de Buenos Aires, en el corazón mismo de la provincia de Buenos Aires, se empieza a consolidar de la mano de Acer Kicillof la victoria del peronismo en todo el territorio bonaerense. Compañeros, compañeras, vecinos y vecinas de Olavarría, estábamos recordando hoy con Federico que hace dos años, casi exactamente, en 2017, estuvimos haciendo un acto acá en Olavarría y yo me quedé impresionado por la cantidad de gente, por la cantidad de vecinos y vecinas que se acercaron, que acompañaron, que se entusiasmaron y que estaban ahí, poniendo el cuerpo, estaban ahí, poniendo el corazón, estaban ahí acompañando a sus dirigentes de Olavarría y pidiéndoles que consumáramos la unidad, que estuviéramos preparados para en el año 19 poder disputar la Nación, la provincia y el municipio entre todos. Hoy, desde Olavarría, lo que le queremos decir es que el problema de Macri, para él, son todos los argentinos. El 11 de agosto le vamos a mostrar que es exactamente al revés, que el problema que estamos teniendo es un gobierno insensible, un gobierno equivocado, un gobierno para pocos. Lo que le falta hoy a este pueblo no es ganas, no es voluntad, es un gobierno que la ponga en marcha, es un gobierno que ponga en marcha la provincia, que ponga en marcha el país, no nos rendimos, no nos quedamos en nuestras casas, vamos a ir por los derechos, vamos a ir por nuestro trabajo, vamos a ir por nuestros abuelos, por nuestros pibes, vamos a ir por nuestras universidades, por los maestros, por las maestras, cómo no van a tener la infraestructura que necesitan, si después pasan las tragedias, hay responsables. Y nosotros estamos acá para decirles que tenemos ese compromiso y que ese compromiso no está en el aire, está puesto en una boleta, una boleta que encabezan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, una boleta que representa todo esto, que representa la esperanza, que representa el futuro, que representa también nuestra historia, nuestros valores, nuestras tradiciones, nuestro movimiento, está ahí, la tenemos, con eso tenemos que trabajar, es nuestra responsabilidad hoy ir a recorrer casa por casa, puerta por puerta, persona por persona, laburante por laburante, abuelo por abuelo, a todos y cada uno, le tenemos que decir que la estafa electoral que vivimos se tiene que terminar, que en la Argentina lo que hay que hacer simplemente es juntar esa energía y ponerla a caminar, se va a despertar el gigante de la provincia de Buenos Aires, se va a despertar con trabajo, con producción, con salud, con educación, con solidaridad, con organización, con militancia, con historia, se va a despertar, lo tenemos ahí, hay que votar y hay que conseguir que todos entiendan que la boleta de la producción y del trabajo es la boleta de Alberto y acá en Olavarría es la boleta de Federico, es esto lo que tenemos que hacer, ya lo sabemos, ya estamos listos a militar hasta el 11 y después en octubre a cerrar este capítulo espantoso de la historia argentina y darle a nuestros pibes un futuro mejor, un futuro más fuerte y más grande, muchas gracias, vamos todavía, vamos Olavarría, vamos Olavarría, muchas gracias.